¿Cómo tomarse una selfie en el espejo? Preparar la escena. Busca un espejo que sea del tamaño correcto. Como uno de cuerpo entero para una selfie de cuerpo completo. Elige un espejo que sea lo suficientemente grande para que quepa tanto de ti en la foto como quieras. Por ejemplo, un pequeño espejo de pared funciona si solo quieres tomar una selfie de tu rostro. Mientras que necesitas un espejo más grande si quieres una foto de cuerpo entero. Ten en cuenta que puedes cortar las selfies. También, si solo quieres tu rostro en la foto. Pero solo tienes un espejo de pared grande. Corta el resto del cuerpo de la foto después de tomarla. Si es posible. Limpia la habitación que sea visible en el espejo. Si vas a tomar la selfie en tu habitación o en tu propia casa. Asegúrate de que el espacio que vas a mostrar en la foto esté organizado y limpio. Por ejemplo. Guarda la ropa sucia del piso. Haz la cama y revisa que cualquier cosa vergonzosa. Como tu póster de celebridad favorito de tamaño real. Esté oculto. Busca un lugar que tenga buena iluminación natural o que esté bien iluminado. La iluminación natural es la más favorecedora para las fotos. Para aprovechar esto. Abre las persianas o cortinas de las ventanas para permitir que entre más luz y trata de tomar una. Fotografía durante el día cuando esté soleado. Si es de noche. Recrea la iluminación natural al encender lámparas suaves y cálidas en lugar de luces brillantes. Evita las luces blancas fluorescentes o duras que opacan la piel. Asegúrate de que la luz no pegue directamente en tu espalda. De lo contrario. Solo serás una silueta. Ajusta la luz si es posible para que te pegue enfrente. Perfeccionar la pose. Mira a la cámara en lugar del espejo para evitar parecer cursi. En lugar de mirarte en el espejo cuando tomes la selfie. Mantén los ojos en la pantalla de tu teléfono. No solo te ayuda a asegurarte de que vas a tomar una buena foto. Sino que también evita que te veas incómoda o forzada. Tampoco. Sonrías mucho. En lugar de eso. Trata de hacer una pequeña sonrisa o un puchero para mostrar una vibra más fresca. Coloca una pierna frente a ti o cruza las piernas para verte más delgada. Para tomarte una de esas fotos de poses que alargan las piernas. Imagínate que vas a dar un paso pequeño hacia adelante. Da el paso ligeramente hacia adelante a un lado o cruza un pie frente al otro. También puedes apuntar la punta del pie que está al frente. Esto hará que tus piernas se vean más delgadas. No de el paso muy hacia adelante o hacia el costado. Ya que te mirarás poco natural. Párate mirando hacia adelante con las piernas ligeramente separadas para mostrar tu atuendo. Para resaltar lo que llevas puesto. Coloca los pies separados al ancho de la cadera y coloca rectos los hombros para que queden. Directamente frente al espejo. Párate de forma recta con los hombros hacia atrás para que no te veas encorvada en la foto. Puedes hacer lo que quieras con los brazos. Déjalos colgar naturalmente a tus costados o coloca una mano en tu cadera para tener una pose más. Atrevida. Por ejemplo. Prueba una variación como sentarte frente a un espejo para una selfie única. Mezcla las imágenes del espejo poniéndote creativo. Por ejemplo. Siéntate con las piernas cruzadas en el piso enfrente del espejo o coloca un pie sobre el. Mostrador si vas a tomarte una selfie en el espejo del baño. Si estás en el baño. También puede probar sentarte en el mostrador para una foto alegre. Tomar la foto. Sostén el teléfono cerca de tu rostro en un ligero ángulo hacia abajo para que parezca más delgado. Asegúrate de que el teléfono no quede más abajo que la altura de la barbilla. Luego. Crea la ilusión de longitud y altura inclinando el teléfono ligeramente hacia abajo para que. Parezcas más alta. Cuanto más arriba sostengas el teléfono. Más alta y delgada te verás. Juega con diferentes ángulos y alturas para determinar que funciona mejor para tu selfie. Sostén el teléfono a un lado y colócalo en ángulo si no quieres que salga en la foto. Para tomar un selfie sin realmente tener el teléfono en la foto. Estira el brazo a un lado e inclina el teléfono considerablemente hacia tu cuerpo. Revisa la pantalla para asegurarte de que el ángulo sea el correcto y el teléfono esté fuera de la vista del espejo antes de tomar la foto. Siempre puedes cortar el teléfono de la imagen después. Si no quieres estirar tanto el brazo. Párate más al borde del espejo. Esto facilita inclinar el teléfono para que quede fuera de la vista. Coloca el teléfono enfrente de tu rostro o inclínalo hacia abajo si quieres ocultar tu cara. Si no quieres mostrar el rostro. Sostén el teléfono directamente frente a él para que esté cubierto todo. Menos el cabello. Para tomar una selfie sin cabeza. Coloca el teléfono debajo de la barbilla e inclínalo hacia abajo hasta que no puedas ver la cabeza. En la foto. Elige una selfie sin cabeza para hacer que tu atuendo sea el centro de atención. Esconde tu rostro en una selfie si no quieres preocuparte por el aspecto de tu expresión facial. Apóyate contra el espejo y usa la cámara frontal para un excelente doble disparo. Apóyate contra el espejo y cambia el teléfono a la cámara frontal. Que es la que se usa para tomar selfies normales. Sostén el teléfono frente a ti para que la toma te capture tanto a ti como al reflejo para tener un efecto artístico. Toma muchas fotos en una variedad de poses y ángulos. No solo tomes uno o dos selfies y asumas que tienes la buena. Toma varias fotos en diferentes poses o bien. Sostén el teléfono en diferentes alturas y ángulos. Esto te asegurará que tengas al menos una que te guste y te dará muchas opciones para elegir. Para tomar automáticamente más de una imagen a la vez. Usa el modo ráfaga al mantener presionado el botón de obturación o el botón de volumen cuando estés lista para tomar la selfie. Si tienes una pose que te gusta. Tómate varias fotos así. Haciéndole pequeños ajustes cada vez. Por ejemplo, si te gusta salir con las piernas cruzadas. Tómate una con la mano en la cadera y la otra mano en el bolsillo.